En el Cóndor Explorador, hablaremos sobre tres especies de animales endémicos en Colombia. Titi Gris. Esta especie solo vive en el Magdalena Medio, en los bosques de Tierras Bajas de Caldas, Antioquia y Sur de Bolívar. Desde hace al menos una década, es la especie de primate más traficada en el país, según informa el Fondo Mundial para la Naturaleza. Lagarto Azul de Gorgona. Este pequeño reptil solo vive en la isla de Gorgona, al norte del Valle del Cauca, en Colombia. Se caracteriza por su color azulado y por comer arañas, saltamontes, grillos y otros insectos pequeños. Paujil Pico Azul. Esta ave forma parte de la familia de los crácidos, en la que otras especies están incluidas, como las huacharacas y las pavas. Solo se encuentra en el norte de Colombia, desde el Valle Medio del Río Magdalena y el Bajo Cauca, hasta la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Cómo proteger a estas especies? 1. Prohibir la caza de animales. 2. Evitar el tráfico y comercio ilegal de especies. 3. Velar por la protección de los ecosistemas y los paisajes en su estado natural para permitir la presencia de especies sombrilla y el desarrollo de las características distintivas de cada elemento dentro del ecosistema. 4. Evitar la deforestación de los bosques. 4. Evitar la deforestación de los bosques. 5. Evitar la deforestación de los bosques. Gracias por ver el video.